Música Hola que tal amigos de su programa Cocina Saludable, soy Olga Villarreal de la tienda vegetariana La Lunada y nuevamente con ustedes para traerles una deliciosa receta, hoy vamos a preparar unas barras de quinoa los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla Hoy en Cocina Saludable prepararemos unas barras de quinoa Los ingredientes que necesitamos son los siguientes 2 tazas de quinoa expandida 1 cuarto de taza de coco deshidratado 1 cuarto de taza de maní 3 cucharadas de uvas pasas 4 cucharadas de miel o melado de panela 1 taza de ajonjolí Ya tomaron nota de los ingredientes entonces vamos a comenzar con la preparación Tenemos acá el ajonjolí, las uvas, la miel, el coco y el maní Vamos a procesarlos Para formar una masita Vamos a poner acá Ajonjolí Coco Maní Uvas Y vamos a procesar primero esto y luego le agregamos la miel Bueno vamos mirando Y verificando que el maní y todos los ingredientes estén bien procesados Siempre que utilizamos el procesador debemos ayudarle para ir bajando los ingredientes Y seguimos procesando Aquí lo que estamos buscando es que el maní y el ajonjolí suelten toda la grasa que trae Para que ella sea la que nos ayude también a unir todos los ingredientes Entonces otro poquito Bueno listo Ya vemos que está ya bien pulverizado el maní y el ajonjolí ha partido también suficiente Vamos a ir agregando la miel Esta barrita es muy energética Nos va a ayudar para tomar energía pues como a media mañana la pueden tomar también en el desayuno Y es muy natural como ven todos los ingredientes son muy saludables Entonces el maní nos da energía El ajonjolí nos aporta calcio Entonces aquí estamos apropiándonos de todas estas propiedades de estos nutrientes Listo vamos a mirar Necesitamos que se nos forme Una masita Así cuando empieza a girar bien el La masa completa como compacta Entonces ahí estamos viendo que ya prácticamente estábamos a darle otra vueltica Y listo Bueno ya tenemos esta parte Que es Lo importante para que nos ayude a unir La quinoa Tienen que quedar de esta textura Que salga muy fácil Y recordemos que el ajonjolí pues nos aporta el calcio Nos aporta vitamina E También el maní y la energía Y aquí vamos a utilizar la quinoa expandida La quinoa viene expandida Viene pepita cruda También vienen hojuelas Podrían utilizar aquí también hojuelas de quinoa Como si tuvieran las hojuelas y no tienen la quinoa expandida Vamos a ponerle dos tazas Recordemos también la importancia de utilizar estas tacitas medidoras Las tazas son Cada uno tiene en su casa diferentes tipos de tazas Pero es importante utilizar las tacitas medidoras que son medidas universales Aquí tenemos una taza Entonces vamos a medirla Siempre debemos medirlas a ras Que nos dé la medida a ras También pueden hacer estas barritas con amaranto Si tienen el amaranto expandido Lo pueden hacer de la misma manera O pueden combinar quinoa y amaranto Quinoa y amaranto recuerden que tiene mucha proteína Bueno aquí es importante amasar un poquito Porque con la sola cuchara no es suficiente Pero antes de untarme acá voy a engrasar un poquito este molde Ponemos un poquito de aceite Y con una brochita o con una servilleta Vamos a engrasar bien el molde Para que no se nos sea muy fácil de despegar cuando lo vayamos a zafar Listo, entonces ahora sí Con la mano vamos a amasar Para que se impregne bien la quinoa De la miel y de todos los otros ingredientes ¿Por qué no procesamos la quinoa? Porque si la procesamos se nos parte Y queremos que nos quede la quinoa completa Enterita Entonces tenemos que hacer este proceso De amasado para que se integre bien con la miel Y con todos los otros ingredientes Entonces es ideal enviarle a los niños en la lonchera Por ejemplo estas barritas energéticas Que sabemos que los van a nutrir Además son deliciosas Seguramente les va a encantar Ya se está integrando muy bien Entonces debemos ahora ponerlo en el molde engrasado Y luego lo vamos a llevar a la nevera por dos horas Mínimo dos horas para que él se compacte bien Y lo podamos cortar en porciones Bueno, listo Lo voy a limpiar un poco acá Y vamos a ir agregándolo al molde Entonces recuerden que estas barritas Además tienen toda la proteína que tiene la quinoa Entonces nos está reemplazando perfecto Por ejemplo en la mañana Vamos a tomar Podemos tomar una leche De almendras O una leche de soya De nueces Con unas dos barritas O tres barritas Depende del tamaño que las corten Y les va a quedar un desayuno súper rico Bueno, aquí podemos aplanar así con la mano Y ahora lo emparejamos con una cuchara Esto es ideal Entonces con la miel es que se están pegando Si son veganos o no consumen miel de abejas Pueden hacerlo con el melado de panela Y hace la misma función Lo que ayuda es a unir A pegar bien Entonces bien aplanadito así Y ya lo vamos a llevar a la nevera Dos horas Entonces vamos a esperar ese tiempo Y ya volvemos Para mostrarles como quedaron Las barritas energéticas Bueno y como pueden ver aquí Ya tenemos las barritas de quinoa Ya las cortamos Pueden tomarlas de este tamaño Pueden cortarlas más grandes Más cuadraditas Ya ustedes eligen el tamaño que quieran Como ven esta es una porción Perfecta Es un bocado Entonces como les explicaba antes La pueden utilizar al desayuno A las medias nueves En un momento que tengan ansiedad Es una delicia Consumir esta barrita energética Espero que les haya gustado Esta receta del día de hoy Espero que me contacten En nuestra página web www.lalunada.com Donde encontrarán Información de los cursos Que ofrecemos presenciales Y virtuales Para que tengan toda la información De cada uno de los cursos También estamos en Facebook Nos encuentran como La Lunada Tienda Vegetariana Y en Instagram Estamos como La Lunada Cocina Vegetariana Me encantó estar con ustedes Espero que les guste esta receta Que la preparen Y que me cuenten Cómo les fue con ella Que estén muy bien Hasta pronto ¡Gracias!